Terminamos de firmar en la Casa de Tucumán, hoy, 9 de julio, acompañando junto a los 18 gobernadores y al presidente Javier Milley en la firma de esta acta de mayo, con el objetivo de seguir ya siendo un país grande, sobre todo, bueno, escuchando y atendiendo las 10 ideas que plantea el presidente y, bueno, obviamente con la idea de acompañar a la misma y, bueno, seguir trabajando todos juntos, pensando en una Argentina más grande y, en realidad, la posibilidad, la oportunidad de que, bueno, con todos los gobernadores tengan la posibilidad de hablar, bueno, de los distintos puntos, ideas que conforman este acta, bueno, también, obviamente, todos en el mismo sentido, planteando lo que necesitamos trabajar para sacar a Argentina adelante para mejorar la situación de nuestro país y de todas las provincias.